¡Señores! ¡Tenemos el primer eliminado! ¡No! ¡Se cayó porque Gabriel no se va a caer este marido! ¡Hoy no pasa, no! ¡Ey! ¡Eso está peligroso! ¡Un día no le conviene, los otros van abajo! ¡Ey! ¡Canta! ¡Ey! 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 ¡Más tenés casi! ¡Más tenés casi! ¡Un aplauso para el francán del país! ¡Un aplauso para el francán del país!